Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver como los personajes de la serie estadounidense de comedia dramática en artes marciales, Cobra Kai, han cambiado luego de 6 años, sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco del 2018 y como lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para seguir viendo más contenidos como este, así lucen los personajes de la serie de televisión Cobra Kai en 2024. Jacob Bertrand, es conocido en la serie como Eli Moskowitz, alias Alcón, un joven que sufría bullying en la escuela y luego se une a Cobra Kai volviéndose en una estrella. Jacob es un actor estadounidense que se hizo famoso anteriormente gracias a su papel en la serie de Disney como Lirby Buckets y como Jack Malloy en la película de Disney, The Swap. Nació el 6 de marzo del 2000 y así es como luce a sus 24 años de edad. Courtney Engler, es conocida en la serie como Amanda LaRusso, quien es la esposa de Daniel, una mujer buena que apoya a su familia. Courtney es una actriz estadounidense de cine y televisión, que es conocida por su papel de Missy Cooper en la serie The Big Bang Theory. Nació el 11 de diciembre de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Tanner Buchanan, es conocido como Robbie Kim, quien es el hijo del Sensei Johnny, un joven rebelde que rompía las reglas, pero comienza a cambiar su forma de ser gracias al Sensei Daniel LaRusso. Tanner es un actor estadounidense que realizó su primera aparición en el año 2010 en la serie Modern Family y tres años después apareció en Major Crimes, Grey's Anatomy y los Goldberg. Nació el 8 de diciembre de 1998 y así es como luce a sus 25 años de edad. Nicole Brown, es conocida en la serie como Aisha Robinson, una joven que sufría abuso por su sobrepeso, quien se convierte en la mejor amiga de Sam LaRusso y se une a Cobra Kai. Es una actriz americana que es conocida por su participación en producciones como American Mother, Vuelve Raven y así es como luce a sus 21 años de edad. Xolo Maridueña, es conocido en la serie como Miguel Díaz, quien es el vecino de Johnny, un jovencito que sufría bullying, pero este llega a aprender karate y también ayuda a reabrir y establecer una base de estudiantes de Cobra Kai. Xolo es un actor estadounidense que hizo su debut cinematográfico, donde interpretó a Jaime Reyes en la cinta Blue Vido. Nació el 9 de junio del 2021 y así es como luce a sus 23 años de edad. Ralf Macchio, es conocido en la serie como Daniel LaRusso, quien es el padre de Samantha, un ex aprendiz del Sensei Miyagi. Ralf es un actor y productor estadounidense que empezó a actuar en artes marciales a sus 16 años. Su salto a la fama se debió cuando participó en The Karate Kid de 1984, convirtiéndose en un ídolo adolescente. Nació el 4 de noviembre de 1961 y así es como luce a sus 62 años de edad. Gianni Desenso, es conocido en la serie como Demetri, quien es el mejor amigo de Halcón y de Miguel, un jovencito que se une al dojo de Miyagi-Do. Gianni es un actor estadounidense que empezó a registrar pequeñas apariciones desde la década del 2010, en series como The Middle, Back in the Game, Eagle Heart y otras más. Nació el 27 de octubre del 2001 y así es como luce a sus 22 años de edad. William Sapka, es conocido en la serie como Johnny Lawrence, quien es el Sensei de Miguel y padre de Robbie, un hombre que andaba decepcionado de la vida y era torturado mentalmente por su ex-sensei John Kreese. William es un actor, guionista, director y productor estadounidense que inició su carrera cinematográfica en la película The Karate Kid de 1984. Nació el 20 de octubre de 1965 y así es como luce a sus 58 años de edad. Mary Moser, es conocida en la serie como Samantha LaRusso, quien es la hija de Daniel, una joven hermosa y popular que se enamora de Miguel. Mary es una actriz estadounidense que comenzó su carrera a edad de 5 años, cuando fue elegida como una foto doble para la hija de Mel Gibson en Science. Nació el 9 de mayo de 1996 y así es como luce a sus 28 años de edad. Vanessa Rubio, es conocida en la serie como Carmen Díaz, quien es la madre de Miguel, una mujer soltera que ama a su familia y se enamora de Johnny. Vanessa es una actriz y directora de cine estadounidense de origen colombiano que tuvo pequeñas apariciones desde el año 2010, en flames como Deception, Golden Boy, The Hudson Tribes, Master of None y otras más. Nació el 6 de diciembre de 1983 y así es como luce a sus 40 años de edad. Martin Koff, es conocido en la serie como John Kreese, quien fue el ex-sensei de Johnny cuando era jovencito, un hombre malvado que enseña un karate violento. Martin es un actor, productor y artista marcial estadounidense que tuvo una sólida formación actoral que lo llevó a trabajar en cine, teatro y televisión. Su carrera más reconocida en general llegó en 1984, como el villano. Nació el 6 de marzo de 1946 y así es como luce a sus 78 años de edad. Dallas Dupree Young. Es conocido en la serie como Kenny Payne, quien es el hermano de Chris, un niño que ingresa a una escuela y sufre abusos de sus compañeros. Dallas es un actor estadounidense que es mejor conocido por su papel recurrente en The Fosters y por su papel protagónico en la comedia Courses for Life. Nació el 25 de octubre del 2006 y así es como luce a sus 17 años de edad. Thomas Ian Griffith. Es conocido en la serie como Terry Silver, quien fue un soldado amigo de John, un hombre que después de tiempo, vuelve a apoyar a su amigo en Cobra Kai. Thomas es un actor, productor y escritor estadounidense que tuvo su primera aparición en la película The Karate Kid Parte 2, con el mismo papel de Terry Silver. Nació el 18 de marzo de 1962 y así es como luce a sus 62 años de edad. Peyton List. Es conocida en la serie como Tori Nichols, quien es una joven dura y rebelde que odia a Samantha y se une a Cobra Kai liderado por John Chris. Peyton es una actriz y modelo estadounidense que es conocida por su papel de Emma Ross en la serie original de Disney Jessie y en su spin-off punk. Nació el 6 de abril de 1998 y así es como luce a sus 26 años de edad. Annelisa Cochran. Es conocida en la serie como Jasmine, una jovencita millonaria que era la mejor amiga de Samantha y siempre se burlaba de sus compañeros por su aspecto físico. Annelisa es una actriz estadounidense que ha participado en filmes como Aparition, One of Us is Lean, Modern Family y otras más. Nació el 21 de junio de 1996 y así es como luce a sus 28 años de edad. Griffin Santopietro. Es conocido en la serie como Anthony La Russo, quien es el hermano pequeño de Samantha e hijo de Daniel. Griffin es un actor estadounidense de cine y televisión que es mejor conocido por sus papeles en The Week of Amsterdam, The Rat Pack y así es como luce a sus 17 años de edad. Hannah Keppel. Es conocida en la serie como Moon, quien era una de las amigas de Samantha, una joven que andaba en amoríos con halcón. Hannah es una actriz y productora estadounidense que es conocida por sus papeles en Al Otro Lado del Instituto, Tell Me Your Secrets y otras más. Nació el 20 de noviembre del 2000 y así es como luce a sus 23 años de edad. Y cuéntame, ¿qué temporada fue tu favorita? ¿Y quién fue tu personaje favorito? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.